Esto es comentando la noticia y déjeme decirle que las campañas políticas en Aguascalientes parece ser que por fin van a recibir un poco de oxígeno y ¿sabe por qué? Porque se va a acabar la feria. Esa es la única razón por la cual las campañas ya de pronto van a captar la atención de la gente porque ahorita todo es alcohol, ahorita todo es fiesta, ahorita todo es un reverendo relajo, pero es inevitable, es parte del espíritu bullanguero y chacharachero de los Aguascalientes y ya cuando se termine este aquelarre llamado Feria Nacional de San Marcos, entonces ahora sí ya vamos a empezar a darnos cuenta de que existen candidatos y que de toda la pletora de candidatos hay algunos que definitivamente son un cotorreo, hay otros que están asumiendo su papel y hay otros que están haciendo propuestas muy serias, esos son los más valiosos, esos son los que de verdad importan y por fortuna el día de hoy tenemos a un invitado, se trata de Nataniel Saucedo Silva, candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes por el Partido Verde Ecologista. Nataniel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Te comentaba ahorita al principio que estás muy joven, o te ves muy joven. 31 años. 31. 31 años. No, pues si estás chavo, no, si estás chavo. Al calor precisamente de las campañas creo que ya te estás enfrentando con un pequeño monstruo y quiero decirlo de una vez que sufriste, tu equipo sufrió una agresión. Así es. A ver, platícanos qué pasó ahí. Sí, fíjate, hemos estado haciendo una gran labor directamente con las colonias en el oriente, en todo donde realmente están pasando las circunstancias, pues ahora sí que realmente en el tema de la inseguridad, en el tema del agua, en el tema de todo lo que estamos pasando ahorita en la sociedad. Ayer tuvimos ahí la fortuna de tener la invitación en Villa Las Palmas por esos rumbos, todas esas áreas, y pues tuvimos ahí un lamentable accidente, gente que nos estuvo ya esperando a que terminábamos nuestro evento, y en el arranque a dos, tres cuadras del evento, pues ahí nos agarraron y pues con, con piedra, con piedra, y de hecho ahorita ya estábamos viendo. A ver, específicamente, agredieron, los agredieron a Pedrales. La camioneta iba avanzando, o sea, ya arrancó y, o sea, fue el golpe, y pues luego lo que se le ha dicho a ellos, o sea, pasa algo, sigan, porque pues pueden correr más peligros, si se bajan, si hay algo ahí abajo, traen algún arma, lo que sea. ¿Alguien resultó herido? No, no, fíjate que no, afortunadamente nadie resultó herido. Normalmente yo voy en esa camioneta, yo creo que imagino que que creían que yo iba ahí. ¿Esperaban que estuviera ahí? Sí. Teníamos una, una concurrencia ahí con, con Villa Las Palmas, con, con, en Lomas, y pues nos estaba viendo muy bien, yo me quedé, decidí quedarme ahí porque fui, decidí adoptar un gatito, de hecho, fue por cierto que adopté un gatito, y me fui en otra camioneta, y a los dos minutos me hablan que, que agredieron uno de mis vehículos, con toda mi brigada de, pues son chavos, chavos que, pues están ahí motivados, estructura equipo nuevo, y pues también, pues sí, sí se, sí se asustaron un poquito, porque fueron, pues ahí, ahí están circulando las imágenes de cómo, fue una agresión directa, fue una agresión directa, no culpo a nadie, ningún partido, porque, pues haría mal, porque, pues creo que estamos en una cuestión política, lo cual traemos colores, traemos una camiseta, traemos una institución, y saben que si agreden a un partido político, pues, pues viene del, de, a lo mejor de, de otro, se podría decir que viene otro partido político, de otra estructura. En política, no hay casualidades, nunca, jamás en la vida, no será entonces que estás empezando a hacer ruido, que estás empezando a, a tocar conciencias, no será que estás empezando a, a mellar la confianza de algún, o alguna candidata, consta que lo estoy diciendo yo, no lo a él. No, fíjate que hemos estado haciendo una, una gran labor, creo que si no, no hay casualidad, yo sí me siento, ahorita lo platicábamos, nadie, se puede acostumbrar a bañarse, se puede acostumbrar a todo, menos a que alguien te, te, te lesione, menos a que nadie quebrete en tu integridad física y psicológica, o sea, todos nos podemos acusar menos a eso, a la violencia. Eh, no acuso literalmente a nadie, pero lo que sí sé es que es un tema que efectivamente estamos haciendo ruido, efectivamente creo que llega un momento que al tanto revuelver la, el agua, este, todo se mueve y, y hoy estamos haciendo una campaña fresca, una campaña, como lo estás diciendo tú, joven, con mucha energía, traigo un equipo sólido, una estructura totalmente nueva para el partido, el partido verde me abrió las puertas y yo ya traía un esquema de trabajo, un esquema que nos ha permitido permear entre la gente, entre las comunidades, colonias, ahorita ya lo que te comentaba, el otro día se me andaba desmayando porque. ¿Por qué no comes? La adrenalina, la adrenalina no te permite, pero también la gente, o sea, queremos conocer al candidato, queremos conocer a Natanael, a Natanael, queremos conocer a Natanael, y qué trae, sus propuestas, oye, está hablando de la basura, qué bueno que trae esas iniciativas, porque yo estoy trabajando por iniciativas, estoy trabajando por un plan de trabajo, porque la siguiente iniciativa es un año ocho meses, y lo menos que puedo hacer es no traer un plan de trabajo. Y entonces, vámonos sobre ese asunto, porque es precisamente, digo, si ya estás causando tanta inquietud, vamos entonces a enterarnos, ¿por qué estás causando tanta inquietud? A ver, para empezar, ¿Beolia se va? El tema del agua es importantísimo para Aguascalientes, y tú estás proponiendo que se vaya a Beolia, ¿cómo le vamos a hacer ahí? Mira, en realidad es una empresa que requiere Aguascalientes, es una empresa que necesita, independientemente externa o interna, Aguascalientes necesita alguien que lleve, o municipio necesita alguien que lleve la minuta y el control, porque Aguascalientes no tiene la capacidad, la misma presidencia, para tomar la iniciativa. Lo que sí yo estoy seguro, plenamente convencido, que tenemos que aplicar estrategias donde la empresa que corresponda, o que nos esté prestando el servicio, al municipio de Aguascalientes, debe tener un control y la gente debe pagar justamente lo que consume. Sí. Justamente lo que consume. En el código, en la firma, con esta empresa nos dijeron, está comprometido con el 70% de servicio en el agua potable, nos está cumpliendo con el 25-30%. Hay colonias que tienen 6 meses sin agua, hay áreas rurales que tienen 30 años sin agua, les llevan pipas cada 2, 3, cada 4 semanas, y hay 150 niños de nivel preescolar, hay 200 niños de nivel primaria, y ellos son los que se están lamentando, o sea, la gente ya está llorando por el tema de las circunstancias de la falta del agua. Pero en la ciudad nos topamos que son dos problemas, la escasez del agua y el costo excesivo del servicio. Y bueno, en ese sentido también está el tema de la basura, o sea, ahora sí que me lo estoy brincando, de acuerdo a como me llama a mí la atención, porque si hay una ciudad que ha sabido atender de manera eficiente el tema de la basura, por lo menos de la disposición de los residuos, es Aguascalientes, y por encima de muchas otras ciudades, ¿cómo pretendes mejorarlo todavía más? Mira, yo voy a hacer mi propuesta en el tema, antes de abordar este tema, voy a implementar semáforos de medición en el tema del agua, o sea, yo voy a exigirle a la empresa que corresponda, que nos dé presión al servicio, que ponga semáforos porque la gente no sabe leer su medidor, de hecho si pregunto ahorita aquí, ¿quién sabe leer su medidor? De cada 100 una persona sabe cómo se lee el medidor y cuánto debe pagar, hay gente que no tiene medidor y le llega recibo de más, menos, ¿en qué se basan? ¿en qué se están basando para cobrar? ¿en qué se están basando para hacer el costo, para hacer el cobro a la ciudadanía? Por eso quiero implementar la idea de un semáforo, estamos implementando ya un semáforo, lo estamos desarrollando como tipo sistema donde la gente sabe que el verde es para avanzar, el amarillo es para más despacio y el rojo es para alto, y vamos a agregar un color más que es el negro. ¿El aire? El aire. Sí, me imaginé que iba por ahí. Porque necesitamos medidas que la gente ya el problema no sea lo que paga, bueno, el problema, bueno, pues el sistema del agua, el sistema, o sea, que tengamos un problema y me lo quiero, yo me quiero contrarrestar en mi administración, que no sea el costo, que pagues justo, si no tienes 5 días agua, ¿por qué tienes que pagar 300, 200, 400 pesos? Pues 40, 30 pesos. Con el sistema se hacen, te mantienes en el verde, ahí te mantienes, y también con esto, por de favor, si la gente se quiere economizar, ¿qué provoco? Que se ahorre el sistema del agua, que se ahorre el agua. La gente va a querer ahorrar dinero y por de favor, inconscientemente, va a ahorrar el agua. Con eso logramos. La gente hay que hacer que tome conciencia, el tema del agua ya es un tema que tenemos que tomar como conciencia. El tema del agua, 500 metros lo estamos trayendo en Aguascalientes. Cuando ya estamos que a un metro, ya es un tema de conciencia. Pero también tenemos que hacer partícipe a la ciudadanía. Y le estoy abordando el tema de la basura, pues ya le inventé un programa que se llama Tu Basura Vale. Cada fraccionamiento que voy, los contenedores, yo estoy foto, 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 foto. A lo mejor no es un sistema, no es un problema del gobierno, pero también hay que ver que la ciudad ha crecido, los contenedores están a flor de pie. Hay fraccionamientos que no están municipalizados, que el servicio de recolección no es el adecuado y que también tenemos que hacer medidas. Pues yo lo voy a hacer más interno. Es un programa que consiste en que tú como ciudadano me tienes que ayudar a separar cada ocho días, pasar a un camión, donde tú me separaste vidrio, plástico y lámina. Voy a iniciar con esos tres residuos. Las personas llegan, se forman a hacer dos camiones, en el primer camión pesan tus residuos y te entregan ecobilletes. Yo en municipio te doy el doble, porque hay basura que el bueno, pues la señora nada más quiere contribuir a no tener la basura en la calle y solamente va a ser un ecobillete. Yo en municipio te entrego el segundo. Porque en el segundo vagón de mi trenecito de ayuda, que se llama Tu Basura Vale, va a haber una con azupo. Va a haber como una tienda urbana, así, que ande ambulando, que trae la canasta básica, no despensa. Porque les digo cuando dicen, despensa, no. La palabra despensa es la que nos tiene ahorita como estamos. Porque normalmente la gente se está vendiendo su dignidad por una despensa. O sea, le dan una despensa y parece simbólico a un voto. Eso no puede ser. Y yo con esto quiero cambiar, porque la gente debe tomar conciencia de que su dignidad no se vende por una cajita de cartón. Con programas como estos, ayudaremos a la ciudadanía a que canjeen por ecobilletes, por medio de su basura, canjeen canasta básica. Productos como huevo, aceite, frijol, leche, todo lo que debe tener tu casa. Y yo sí les digo, lo primero que deben de canjear es huevo, aceite, conflice y leche. ¿Por qué? Aseguro que el niño que va a la primaria vaya desayunado. Dicen que en mi rancho, no, las letras con hambre no entran. Así es. Necesitamos implementar mejores calificaciones y también influye en la alimentación. Y con eso dijo una señora, pues no va a haber basura allá en los contenedores. Pues es el plan. Porque ese problema, con esto yo me ayudo, va a ser un llamado en campanita. De hecho, mi camión tiene que llevar una campana de llamado, que salga la gente pese a su basura y que tenga, por sobre todo, esa dignidad, esa oportunidad de canjear su basura por alimentos. Continuamos en Comentando la Noticia y ya estamos con Nataniel Saucedo Silva, candidato del Partido Verde Ecologista de México, a la presidencia municipal de Aguascalientes. A ver, ¿cómo le hace la gente para memorizar tu nombre? ¿Cómo está? Yo siempre he dicho que quien se aprenda mi nombre no se olvida de mí. Nata, Nail. Por eso me dicen Nata, porque se abrevió Nata, Nail. Ándale pues, entonces te dicen ya todos Nata. Sí, Nata. Y ya pues hoy le agregamos el apellido Nata Saucedo. Ah, bueno, entonces, ahora, Nata trae un tema muy interesante. Obviamente no podría ser el verde ecologista si no se dedicara una buena parte al tema de los animales. Y traes una propuesta, de hecho es la propuesta número dos. A ver, ¿la casa del guardián? La casa del guardián. A ver, ¿de qué se trata? Mira, más que un partido, yo creo que todos los partidos deben de ponencia enfocar en lo que realmente, verdaderamente importa en la sociedad. El tema de la casa del guardián consiste... Bueno, la problemática ya sabemos. O sea, hay muchísimo animalito en situación de calle. Gatos, perros y de todo lo que encontramos. Pero también si bien es cierto es que es un tema de violencia. Abandonar es matar. Es un tema de violencia. Y yo creo una iniciativa que se llama la casa del guardián, que consiste que con un trato con Infonavit, que ya también lo estamos platicando, casas abandonadas que, pues, en ocasiones se utiliza hasta para delincar. Las estaríamos adaptando y convirtiéndolas en casas del guardián, que es una veterinaria. Pero le pusimos casa del guardián, la bautizamos como casa del guardián, porque se escucha como me protege. Se escucha algo más simbólico para la ciudadanía. La casa del guardián consiste en adaptar este tipo de situaciones, este tipo de lugares, y ponerles, adaptarlos como una veterinaria, y darle empleo a todos los veterinarios recién ingresados. Darles la oportunidad que nos ayuden a municipio, obviamente también tendrán ahí espacio con nosotros, y consiste en que la ciudadanía que ve a un animal, a una mascota, bueno, en realidad a un perrito, a un gatito, en situación de calle, nos lo tiene que llevar, el compromiso del ciudadano es llevárnoslo. Esas casas del guardián van a estar en cada cuatro colonias, va a haber una, va a estar varias en la ciudad. Lo llevarás y lo adaptarán, lo esterilizarán, le pondrán sus vacunas, lo adaptarán, hay un área de estética donde nos lo van a quitar, a sus corpaches, todo lo que tengan, adaptarlo para que esté en un hogar. Lo vamos a subir a una plataforma, soy licenciado en informática, tengo especialidad en desarrollo de software, por eso todos lo estamos haciendo automatizado. Creemos que ahorita la tecnología nos puede ayudar muchísimo a llegar, a lo mejor, yo por ejemplo, yo puedo llegar a muchos hogares, pero con la medida de tecnología yo puedo llegar a más. Entonces, este tema va a sensibilizar a la gente, porque tu obligación, una vez que tengas ya al perrito adaptado, tu obligación como ciudadano es llevártelo 15 días. 15 días, mientras nosotros lo tenemos en la plataforma. Esta plataforma va a estar en todo el estado. Si no lo adoptan, este perrito regresa a nosotros y lo llevamos a ya una estancia, que también ya, si te has fijado mis redes sociales, Natas Aucedo, hicimos ahí con una asociación que tenemos, vamos a tener un asilo para perritos, en el cual lo van a entrenar para ponerlos con personas con alguna discapacidad. Pues el objetivo es que cada perrito que está en situación de calle, tenga un hogar, la casa del guardia. Oye, además también, por ejemplo, incluso algunos canes podrían tener también alguna utilidad, por ejemplo, en seguridad pública, en temas de rescate. O sea, así hay forma de que Aguascalientes sea un poquito más consecuente y congruente con el tema de los animales, porque es un problema grave el abandono y los animales en situación de calle. Sí, no, aparte, bueno, ahorita ya la gente dice, pues es contaminación o la gente, bueno, también hay perritos en situación de calle que también pueden ser agresivos y también son un peligro. Entonces también tenemos que contrarrestar esa área, tenemos que limitar esa área. Y hay gente que es muy sencilla. Yo, por ejemplo, en mi casa, cuando estábamos haciendo ahí el spot para los perritos y se me alambian y luego me dicen los compañeros, oye, no te dan, digo, no, yo soy perro, no. O sea, yo mi familia, mi casa, pues no me da pena. Mi casa, mis gatitos duermen en mi cama, los perritos duermen, o sea, así somos. Somos muy sensibles en esa área. Entonces no es algo que de noche a la mañana se me haya ocurrido como, es una iniciativa que yo creé, que yo la desarrollé y que tiene que ser aplicada. Así es. Y bueno, y ahí hay otro tema luego que también es todo un show aquí en Aguascalientes que es el tema de las excretas, pero bueno, eso ya es otro tema en lo que nadie se hace responsable. Pero bueno, ese ya es otro tema que quisiera. Ya lo tenemos que ampliar también, tenemos que meternos ahí. Porque sí es un problema, porque luego la gente no es consciente de que las excretas de los animales, pues obviamente se diluyen y obviamente se diluyen en el aire y ¿qué cree usted que está respirando? Y cuando estamos comiendo en la calle, pues es lo mismo, la bacteria y todo eso. Es correcto. Así es. La gente se sorprende de que haya playas con muchas heces fecales es cuando en el aire hay muchos de esos animalitos. Pero bueno, más allá de esos temas, que son muchos temas, muchos, muchos, muchos temas. Hay otro tema clave en Aguascalientes que tiene que ver también incluso con el tema de la delincuencia. Y es precisamente la mala calidad que existe ahorita en el tema del alumbrado público. Y hay un tema específico que tú traes con respecto al alumbrado público. Fíjate que ese no lo había mencionado, tengo la fortuna hoy de presentar mis propuestas. La gente ya las ha estado escuchando, le parece genial. Implementar una aplicación que se llama que se te prenda el foco. Literal, que se te prenda el foco. Consiste, es una aplicación que vas a descargar como el WhatsApp, como cualquier aplicación. Y se llama así, es un foquito en color verde y amarillo. ¿Qué le vas a poner? Se te prenda el foco. Lo vas a instalar, nada más te va a permitir, te dice, colonia. Va a aparecer, se van a deslizar todas las colonias, o tú la transcribes para que sea más rápido. Lomas de Vistabella, la instalas. Nada más, una vez que instales Lomas de Vistabella, es la única aplicación, es la única colonia que te permite. Porque si no hay gente que va a estar ahí jugando, queriéndole hacer, ah, voy para acá, ahora quiero reportar esta. No, le van a hacer al servidor público, no. Necesitamos que seamos conscientes de que yo tengo que tener instalada la colonia que yo pertenezco. A todas las lámparas les voy a poner un folio, un ID. Este ID me permite, pues, obviamente visible, que cuando la lámpara 35 esté, de mi colonia Lomas de Vistabella, esté apagada o quebrada, pues yo nada más con poner, instalar, poner el número, busco 35, le pongo clic, y en el sistema operativo que vamos a tener en servicios públicos, estará, tic, tic, se estarán prendiendo foquitos rojos. Tendremos nosotros, este llamado me permite la ubicación directa de la lámpara en la que nos están reportando. Tenemos 12 horas para resolverlo. 12 horas para resolverlos y el ciudadano tendrá la oportunidad de ver que ya lo resolvieron y calificar. Y te va a preguntar, ¿en cuántas horas se resolvió? 10, 12, 15. Y por supuesto al final, como el tipo Uber, ¿cuántas estrellas le pones calificación? 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas, que llegue el servidor público, que lo resuelva, que fue un foco. Y con eso nos damos el entendimiento que si trabajamos en conjunto, ciudadano con gobierno, esto puede pasar. Esto puede suceder y tendremos que tener una ciudad, obviamente, con luminarias y, por supuesto, con más seguridad. Porque la gente, yo le digo, después de que cierran la tienda, ya no podemos salir a la calle. Cuando sale abierta la tienda, pero imagínate, tenemos las calles, todas las luminarias, ¿cómo vas a mandar a tu niño? O sea, que manas al niño, pero si toda la calle está apagada, ¿cómo vas a mandar? ¿Con qué seguridad mandas a tu niño a la tienda? Eso es lo que nos está pasando. Pues tenemos que contrarrestar, y algo tan sencillo, una aplicación, en la cual también yo me daré cuenta, porque en ocasiones, porque trabajaban en campaña, son mis amigos, hacen lo que quieren, y en ocasiones el gobierno, o el presidente, o quien encabeza, no nos damos cuenta de que los que están ayudándonos en servicios públicos, que es un área importantísima en el municipio, la descuidan, y por ellos a veces el presidente queda mal. Y no va a ser mi caso. Además, a mí me queda bastante claro un tema, tú estás por la automatización, tú estás por la implementación de un gobierno electrónico, o por lo menos de un gobierno que utilice las herramientas electrónicas y digitales para poder mejorar el tema, y eso es algo que no todos los candidatos, o no todos los presidentes municipales entienden, y entonces contribuyen al enorme caos que debe ser administrar un municipio tan complejo como el de Aguascalientes. O sea, tú sí estás entonces por tratar de automatizar lo más posible en el esquema de gobierno. Así es. Creo que en la actualidad yo estoy haciendo un porcentaje de cada reunión que tengo, 50 personas, 35 traen celular. Así es. Entonces ahorita creo que traemos... Y se me hacen pocos. Sí, pero bueno, ahí te voy, ¿por qué? Porque estoy yendo a áreas rurales, donde las señoras, pues hay mucha gente adulta que no trae celular, que son la gente que está yendo conmigo a verme y todo eso, jóvenes, todos los que traen celular, pero hay gente que tampoco no trae la plataforma para instalar la aplicación, que tendremos medidas también para llamado, pero con esta aplicación ya no estará esperando que, ah, sí, permítame la comunico, y está haciendo el llamado, que te mandan la musiquita, y no, 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 no. Aplicación, punto, que se venda el sistema y estén los poquitos. Y yo como presidente tendré, obviamente tendré un respaldo del sistema para saber si cada servidor público está haciendo su trabajo. Estupendo. Y entonces eso nos lleva también, por ejemplo, me llama mucho la atención otro tema que traes tú por allí, que es también el de las ecocanchas. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Mira, a mí me encanta este tema porque cuando yo digo, hay niños en los mites que estoy haciendo, y cuando hablo de escuelas de ballet, escuelas de maestros de educación física, los niños son los primeros que aplauden y se emocionan y voltean a ver a su mamá. Y yo digo, sí, mamá, ¿por qué? ¡Vota por él! Sí, sí, vota por él. Yo no ando mandando caricaturas ni nada de eso. Yo traigo una, un esquema de trabajo muy sensible. Yo me he dedicado, parte de mi vida después de que egresé, este, en áreas rurales, donde por supuesto no hay oportunidades de deporte, no hay nada. Me he dedicado a implementar. Yo me capacité como maestro de activación física, yo me capacité para maestro de baile. Entonces, le apuesto a estas áreas para sacar a los niños de la calle. Le digo, la gente de vacaciones, ¿a dónde mandan sus niños? ¡A la calle! Y en la calle, ¿qué encontramos? Delincuencia, droga, maltrato, violencia. Encontramos en la calle también eso. Pues yo le apuesto y yo les digo a la señora, no voy a hacer salones de usos múltiples. No voy a hacer salón de usos múltiples. Voy a hacer canchas de usos múltiples. ¿Por qué? La cancha ya está. La plancha ya está. En muchos fraccionamientos, la plancha de básquetbol, que normalmente están abandonadas, por ejemplo, en el Ojo de Agua, hay una serie de seis canchas. Es un foco rojo, seis canchas y están llenas de basura. Cuando bien les va. ¿Quién va a ir a jugar deporte? ¿Quién va a ir a practicar deporte? ¿Quién? No hay vigilancia, no hay nada. Y es un foco rojo. Claro. Bueno, pues yo le apuesto a un sistema. Le voy a poner dos metros y medio de barra a cada una de estas canchas. Les voy a poner malla. Les voy a poner... Se va a hacer una segmentación de mercado. En algunas va a ser velaria y en algunas va a ser con lámina. Según el estudio de mercado, haremos un estudio de mercado donde sabremos qué deporte es lo que tenemos que aplicar en cada una de esas áreas. Pero mis canchas de usos múltiples deben de tener psicólogo, nutriólogo, maestro de activación o maestra de activación física, lo que le llaman que Zumba y todas esas áreas. Pero vamos a ser un poquito ya un poquito más profesionalizado porque tenemos que implementar esta área, ampliarla con capacitaciones a los instructores porque traen gente a cargo contra su salud, contra el diabetes, todo eso. Entonces necesitamos ampliar ese tema y por supuesto que ahí haremos una... me buscaron un grupo de maestros que dan Zumba, activación física, que no tienen buenos sueldos, que por supuesto valen en la calle, mucha gente está con ellos, pero por supuesto que tampoco tienen prestaciones. No tienen nada y también estaremos trabajando para ese tema. En ese tema de la activación física yo implementaré capacitaciones, mejores sueldos para los maestros de activación física, que sea el colmo, ¿verdad? Yo que me he dedicado a esa parte, activación física y por supuesto con prestaciones. Por eso invito a todos los maestros que se dedican a eso, que estaremos ahí protegiendo esa área y a estas ecocanchas o canchas de usos múltiples les implementaré dos cosas más. Además, maestro de educación física, que me entrenan a los niños de manera profesional en la rama de fútbol y básquetbol y maestra de ballet. El compromiso de estos dos últimos es cada dos meses entregarme niños destacados para llevarles ya a una institución más, a una academia un poquito más grande, donde el municipio estará cubriendo una parte de la beca. O sea, cuál es la idea de detectar talentos. Así es. En ocasiones tenemos a los mejores futbolistas que están en la calle y por falta de oportunidad están en la calle. Se quedan en la calle y siguen en la calle jugando a fútbol. Necesitamos aprovechar este lecho de oportunidad. Quiero aprovechar este lecho de oportunidad para esos talentos. Yo ayudarles como municipio porque entiendo que estas personas, estos seres humanos que tienen habilidades, tienen un don en habilidad de fútbol, básquetbol, en ballet, por falta de oportunidades o por falta de recursos, no llegan donde tienen que llegar. Yo le apuesto a eso y voy a llegar a eso. Porque de hecho es lamentable el estado de dejadez en el que se encuentra actualmente la infraestructura deportiva del municipio. La verdad, por ejemplo, es más, me consta lo que estás diciendo. Las canchas de las colonias, sobre todo del oriente de la ciudad, están en el total abandono. Es increíble además verlas cerradas desde las ocho de la noche, cuando es entonces, sobre todo en esta época de vacaciones, que ya se terminaron, pero bueno. ¿Cómo es posible que estén cerradas las canchas desde temprano en plenas vacaciones? ¿Cómo es posible que estén totalmente a oscuras en plenas vacaciones? ¿Cómo es posible, simple y sencillamente, que no se atienda el tema de las canchas y la apertura para ellos? Entonces es un tema que me parece muy relevante, porque entonces sí le estás dando una orientación social al tema de la infraestructura municipal. Aparte, el tema de psicología. Una persona, sabemos que si no practica deporte, el tema de psicología nos ayuda a contrarrestar muchísimas cosas. El tema del deporte nos ayuda a contrarrestar muchísimas cosas. El diabetes, el sedentarismo, la obesidad, problemas de depresión. La depresión te lleva al suicidio. Esto puede cambiar. Esto con acciones tan pequeñas, obviamente bien pensadas, obviamente bien aterrizadas. Y ya, y traigo la infraestructura, sabemos cuánto le vamos a invertir a cada cancha, dónde tenemos que permear. Y yo sé que, por ejemplo, en el torneo que vamos a hacer, que va a ser de 12 a 18 años, estos chavos vamos a hacer un torneo interno por fraccionamiento y cada fraccionamiento tendrá un equipo que representa a su propio y se enfrentará con los demás y el equipo que gane será Necaxa. Tenemos ahí el contacto con la gente de Necaxa. Ah, interesante. Esto ayudará a que se motiven los chavos que ya están en la calle y que ya están en situación de calle y que ya están en situación de drogadicción. Y el tema será el antidoping. O sea, ya vas a representar a tu colonia. Panchito, ya vas a representar a tu colonia. Échale ganas, practicamos, esto y esto, porque el fin de semana que viene tendremos que hacer. Tendremos que, y si uno, si uno lo saco de situación de calle y a uno lo saco de situación de la drogadicción, yo me voy a poner bien servido. Ya fue una gran ganancia para vos. Con eso. Así es. Granito diario. Nataniel, muchísimas gracias. Está muy interesante tu propuesta. Muy interesante, me agrada. Hay que, hay que estarte siguiendo más de cerca. Te encargo que estés más de cerca para que entonces podamos seguir platicando con el tema. Y esperemos que ya no te vuelva a pasar alguna sorpresita. Ojalá que no. Creo que esto es lo que hizo ruido. Hoy estamos presentando mis propuestas. Yo traigo un plan de trabajo. No me estoy enfocando en hacer una guerra sucia, por supuesto. Candidato que nunca ha sido regidor, nunca ha sido senador, ni diputado, nada. En mi primera oportunidad, a mis 31 años, lo menos que puedo hacer es no cumplir. Lo menos que puedo hacer es no hacer un plan de trabajo, una estrategia. He pasado por las mismas necesidades. Se encarné propia. No entiendo al pueblo. No, no, no. Yo se encarné propia a lo que se siente carecer, tener hambre, tener sed. Y por eso están mis iniciativas. Nataniel Saucedo, candidato a presidente municipal por el municipio de Aguascalientes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Sí. Muchísimas gracias.